Ahora te quiero ir al momento picante, por decirlo así. Bueno, picante o no, directamente, depende de cómo tú lo veas. Vamos a hacer, soy freelancer, ¿vale? Quiero hacer una página web, tengo un cliente y, claro, tengo experiencia nula y tengo miedo de decirle un precio a un cliente o de cómo cobrar una página web. Por lo que digo, si digo que un precio es muy alto, me dice que no. Y si es muy bajo, es ridículo. ¿Cómo funciona el hecho de ser freelancer, cobrar una página web? ¿Cómo cobras por hora, por proyecto, un rango de precio? Algo así para que tenga la gente, pues, una idea de cuánto tiene que empezar a pedir por su trabajo. Sí. Esto te lo voy a explicar muy sencillo. Es decir, hacer una web no es como ir a H&M y ver el precio de una sudadera. Ah, vale 12 pavos, la compro. No. Esto no funciona así porque es un servicio el que tú estás dando. Entonces, todo servicio se debe cobrar por horas en general. Entonces, yo lo que hago es cobrar por horas. Ahora bien, ¿cómo estimo? Tú tienes que ponerte a ti un precio por hora, a ti como persona. Oye, pues, yo soy Fernando y mi precio por hora son 40 pagos, por ejemplo, o 25, o 60, o 100, el que sea. Ese precio lo tienes que estimar tú, a ti mismo. ¿Cuánto te valoras? ¿Cuánto crees que vale tu hora de tiempo? Etcétera. Vale. Ya tenemos por aquí el tiempo, o sea, el valor que vale una hora mía, ¿no? El precio que tiene una hora mía. Vale. Pues, una vez que tenemos eso, ya tenemos que estimar la cantidad de horas que vamos a dedicar al proyecto que viene ese cliente, ¿no? ¿Vale? Es decir, si imagínate que el cliente viene y quiere hacer un blog y no lo quiere con WordPress, lo quiere a medida, con X y Z funcionalidades. Pues, tú lo que tienes que hacer es escuchar al cliente y disertar cada una de esas funcionalidades en tareas o funciones o funcionalidades separadas. Sí, micotareas, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Imagínate que la web, pues, tiene el login, el registro de usuarios, la página del listado de artículos, un buscador, la parte de comentario en cada artículo, las categorías, todo este tipo de cosas. Tú vas separando todo eso en un presupuesto. Y al lado de cada funcionalidad, tienes que estimar tú, con tu mente, con tu experiencia, cuántas horas crees que le vas a echar. Oye, pues, creo que al login le va a echar y al registro le va a echar 20 horas. Yo creo que al listado de usuarios y de artículos le va a echar 5 horas. A esto, 10. A esto, 20. A esto, 30. Las que sean, ¿vale? Eso tienes que estimarlo tú. Estamos aquí exagerando y diciendo cifras al azar, ¿no? Entonces, una vez que estimas esas horas, pues, imagínate que te salen, voy a abrir la calculadora, imagínate que te salen 120 horas en la página web del cliente que quiere hacer el blog a medida. Imagínate que salen 120 horas. Y tu hora vale 25 pavos. Pues, lo multiplicas por 25 y te sale 3.000 euros. Eso es lo que le tienes que cobrar. Y eso solo tiene que ver el cliente. Tú no puedes decirle al cliente, te cobro 3.000 euros. Porque no sabes de dónde viene. Le tienes que decir, esto vale tanto. Por esto, por esto y por esto. Aquí voy a dedicar tanto tiempo, aquí tanto y aquí tanto. Obviamente, no te puedes pillar los dedos. Siempre aumenta alguna hora más en general, ¿vale? Porque, obviamente, si dices que vas a tardar 5 horas en el formulario y en la parte de registro de usuario, pues, si dices que vas a tardar 5 horas, asegúrate de que esas 5 horas van a ser menos. Porque si no pierdes dinero, digamos, por decirlo así. Entonces, pues, a lo mejor tú sabes que vas a tardar 3 horas, pues, le sumas una o una y media o dos para no pillarte los dedos. Y, entonces, luego tú eso se lo explicas al cliente. De esa manera se cobra una página web. Ya está. No tiene un misterio. Y, luego, los cambios de última hora o mantenimiento. Eso tú puedes incluir en el propio presupuesto unas X horas de mantenimiento. Pues, vale, aparte de esto, te voy a cobrar 5 o 10 horas más por el mantenimiento. Eso se lo indica en el presupuesto. Pero, luego, lo que salga del presupuesto inicial, hay que volver a presupuestarlo. Es decir, si luego quiere cambiar todo de cómo estaba hecho, pues, tienes que hacer otro presupuesto nuevo con unas nuevas horas y cobrarle. Porque, si no, se vuelve el cachondeo. Se vuelve eso, vamos. Una fiesta de cambios, ¿no? Y de correo electrónico y entrega. Y el tema del pago, ¿se cobra antes, por adelantado, mitad, mitad? ¿Cuál es la mejor costumbre para poder hacer eso? Lo suyo, hombre, lo justo... Ay, perdón. No pasa. Perdón. Nada, que me ha aparecido aquí una cosa. Lo justo sería cobrar mitad y mitad. Porque si lo cobras tú por adelantado, ya te va a meter mucha prisa. ¿Sabes lo que te digo en general? Entonces, yo abogo por la mitad y mitad. Antes de empezar, me da el 50% y al final el otro 50%. Que luego no te lo da, pues lo denuncia. Ya está, claramente. Claro, pero parece que tiene un contrato. No puede ser un WhatsApp, ¿no? Por decirlo así. Claro. A mí es recomendable hacer un contrato con el cliente. Sí, sí. El propio presupuesto puede... Es un documento que puede ser firmado por ambos y puede ser válido como contrato, sí. Perfecto. Bueno, pues ya tienes ahí una pequeña noción. Es decir, cobramos por hora. Porque, al fin y al cabo, si dices 300 euros, pero claro, luego te pegas dos, tres días. Claro, claro, claro. No puedes decir una cifra sin antes haber estudiado bien cómo hay que hacerlo. Porque si dices 300 euros y luego te tiras una semana de trabajo, ¿cuánto vale tu hora? ¿Un euro? O dos cincuenta, yo qué sé. Claro, luego te recorra también impuestos, ¿no? Que también hay que pagar impuestos de la cantidad que decir. Claro, luego hay que cobrarle el IVA también al cliente, que es otra. Esa es otra. No.